Cristian Nodal y Casu anuncian su separación. El cantante mexicano acaba de confirmar su ruptura con la artista argentina, luego de varios días de especulaciones sobre su relación. Esto a través de un breve comunicado en sus historias de Instagram. Cito, Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio. Por su parte, Casu retomó el mensaje de Nodal, pero también compartió su propio comunicado. Cito, Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy, como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas, nos acompañan, algunos con odio y otros con amor. Gracias, todo sana.